Sí, gracias a Dios se ha dispuesto de mantener y mejorar los accionarios deportivos. A la gente se le ha dicho para que prepare mejor en las condiciones de la capacidad hotelera, la atención, el tema de los taxistas, de la gente que mueve la economía para que atienda muy bien a toda esa cantidad de muchachos que van a llegar ahorita del 27 al 31 de octubre al municipio de Tamejo, la fase regional de intercolegiados, al igual en el Consejo de Seguridad de ayer recordamos el compromiso que hicimos con el Ejército Nacional y la Policía de la Seguridad que se les debe brindar, no solo a los muchachos que están jugando en ese momento la fase departamental, sino también a los muchachos que nos van a visitar en estos días de la fase regional al Ejército en la vía, el VAES 22 que te corresponde en la vía de Atocorosal a Tame y en la Policía Nacional dentro del casco urbano. ¿Durante cuántos días van a estar allí en estas jornadas deportivas y si se espera que más adelante se incumpe con todos los escenarios deportivos y si más adelante se pueden habilitar nuevamente para otros juegos? Claro, también fue seleccionado por el mismo con el Ministerio del Deporte, después de que el INDER Arauca se solicitó, se hizo la solicitud para Arauca y dentro de eso pues le queda más cerca a todos los departamentos la puerta que es Tame, pues visitaron los escenarios, priorizaron a Tame y por eso quedó focalizado por los escenarios que tienen eso. Y la idea es esa, que nos dejaran realizar esta fase de región de juego intercolegiado para que vengan muchos más y queremos que vengan muchos más y estamos preparando a la gente porque Tame Capital Turística después de estos juegos empata con la feria ganadera, o sea va a haber una actividad que hay que estar preparado para ello. Esto, alcalde, le voy a hacer la siguiente consulta, lo de la seguridad de las vías también, sobre todo para el tema de la vía Arauca, Tame, que muchas personas quieren de pronto ir a estos juegos regionales que se hacen. Sí, dentro del despliegue de la seguridad que debemos garantizar que está dentro de la responsabilidad constitucional del Ejército Nacional, eso está eso. Nosotros vamos a hacer plan de contingencia unos días antes para eso, para activar, que venga más pie de fuerza, que haya más vigilancia en la vía, que se tenga todo eso. Y sobre todo es el apoyo que la gente pueda denunciar en ese momento, que pueda denunciar a esas personas que salen a los atracos, hacer las actividades de atraco y de robo en la vía, para que el Ejército pueda reaccionar de una manera más rápida. ¿Qué deportes se van a jugar allí en Tame Capital Turística? Todos los deportes de conjunto, desde fútbol, fútbol de salón, masculino femenino, baloncesto, voleibol, todos los deportes de conjunto de la categoría juvenil, cerca de 500 muchachos, muchachos y muchachos, porque son juveniles.